Vamos a soltar alguito ahí pa' ir calentando Esto es No More Tears, el H Listen, versos salen por encomienda Tú dime quién da más de lo que tienes en mi vida Está Jesús, ya es normal que sobreabunde No seré esclavo de esas palabras Donde un día eres el duro, luego las mismas te hunden Yo no tengo nada que demostrarse lo que valgo Y de lo que yo causaría si de la iglesia me salgo No es fácil que tú cargues con lo que yo cargo Es un encargo que viene del cielo, acá te lo descargo So, si me largo a la larga es un trago amargo Por mi vida, por tu vida y el periodo de letargo Por eso aunque no tenga fuerza me recargo Con su espíritu que nunca tarda para hacerse cargo Dicen, este pana no sé por qué está en YouTube Además rapea dominicano como su crew Bueno, por lo menos menor yo no cumplo view Y disculpa me parece fome rapear como tú Hablo de Jesús, de su crew A los pandilleros, a los gatilleros Callejeros, rebuleros Del cifrino hasta el llanero El cantinero, el ingeniero Dios me libre de buscar la aprobación de los raperos Hago rap pero no pa' titi Reprendemo' al titi Dios te puede sanar la hepatitis So, el mensaje está en la city Ven, busca los lentes Que sin Dios a ti te veo pity, pity La única H que no es muda Suena cruda la manera, menos que a Cristo tu acuda Juegas ludo y aludas, los lupos no lijan tu alma Pides calma pero solo quiero sacarte de dudas Más ruda, muy dura, desnuda, no pidas ayuda Acá no somos cuadrados y triángulos de la bermuda Tú, las veces que me veas paso los saludas Que no vivo en el pasado, tú estás frío Ya no, sudas Siempre arriba papi, no somos el fulán De primero está la sierva, luego se compra la cuna Pa' que después no peguen funa Que es un pecador, juzgando al pecador Que se les una Ayunas pero no ayudas Entonces que haces Tienes una escasez que abruma Porque está bueno que reprenda y pongas manos Pero dale algo para que puedas saciar su hambruna Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí Quieren forzaco, no more tears Y no hay forma Dímelo vos we, en Lash Venezuela, Uruguay, en la casa